Contrarrestar la migración irregular de jóvenes guatemaltecos fue centro de discusión en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington durante un panel en el que la primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, detalló los esfuerzos para ofrecer oportunidades laborales y educativas a esta población. Tenemos una cantidad de jóvenes, acompañados o no acompañados, que están en tránsito e intentando llegar al norte del país, tratando de buscar aquellas oportunidades que no han podido tener en el país. Oportunidades de educación, oportunidades de trabajo y a cumplir los sueños que cualquier joven tiene en cualquier parte del mundo. A seis meses de su llegada a la posición, la primera dama describió cómo ha cambiado su vida desde entonces y cómo se vivieron esos momentos de tensión previos a la toma de posesión del presidente Arevalo. En todo este proceso creo que hemos estado viendo desde antes, en todas las dificultades para la toma de posesión y ahora, digamos, también con todos los ataques evidentes, ¿verdad?, de la corrupción que está totalmente, digamos, enraizada y que tiene tomados tantos, digamos, no solo los mandos más altos, pero los tenía en los mandos medios, tampoco somos cándidos en decir que todo eso va a desaparecer de un río para otro. Durante su visita a Washington, la primera dama se reunió con funcionarios del gobierno estadounidense y la sociedad civil, con quienes compartió experiencias en programas que contrarresten la migración irregular. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington. Lo visto en el primero. ¡Gracias, un niño que va a desaparecer! ¡Gracias, un niño que va a desaparecer! ¡Gracias, un niño que va a desaparecer! Gracias por ver el video